Hola amigos, yo soy Héctor de la Hoya y esto es Duos con Sabor presentado por Alka Seltzer y el día de hoy tenemos un invitado que le sabe muchísimo a la cocina, es Calixto Serna y lo conocen por su proyecto de México Cooking Club. ¿Qué onda Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Estoy nervioso porque me gusta comer pero no soy el mejor en la cocina, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una receta bien sencilla, la neta, un aguachile. A ver, ¿qué vamos a necesitar? Necesitas camarones, cilantro, chile serrano, cebolla morada, pepino, limones, sal, pimienta, aceite de oliva y pues lo que le quieras poner tú a la tostada. ¿Hay rasos de camarones? Ay, sí. O sea, ¿cómo sé cuál uso? Yo he visto unos rosas. Mira, vamos a empezar. Ok. ¿Sabes usar cuchillos? He usado cuchillos. Mira, yo voy a partir los camarones a la mitad en un corte tipo mariposa. Ok. Mientras necesito que tú me ayudes partiendo los limones a la mitad. No confiaste en nada en mí, o sea. No te quiero dar un trabajo que pongas riendo. ¿De que has partido un limón? Si quieres, lánzate a los tacos que tengamos ya partidos. A mí para el aguachile también es opcional, pero me gusta dejar los camarones como abiertos. Sí, yo cuando estaba chiquito metí el huevo al microondas. ¿Y cómo puedo pertenecer al Cooking Club? El Cooking Club solo soy yo. Ok. Ah, pero no es exclusivo. No, me ayudas exprimiéndolos en un vasito. ¿Cómo empezó el Cooking Club? Fue porque teníamos un grupo de WhatsApp que se llamaba literal así Cooking Club. Pero todo lo hacíamos. Ahí está el exprimidor. Iba a entrar al club y ya van a sacar. ¿Te traes el vasito de la licuadora? Ajá. ¿Cómo lo despego? Esa solicitud de entrar al club. ¿Esto va acá? Ok, ok. Hay que colar limón. Cilantro. Un manojo. ¿Se dice manojo? Pero como al entero. Más bien un puñito, yo diría. Y chile serrano. ¿Le corto esto? Sí. ¿Qué te parece si lo hacemos muy picante hoy? Ok. Así de esos que asustan. Ahora necesito que me ayudes a partir pepino. Nada más lo parto así como me nazca. Cada quien lo hace a su manera. El cuchillo así. Y luego ya con una cuchara bien fácil se puede sacar todo esto. El cuchillo luego cometemos el error de agarrarlo así. Esto hace que se nos vaya de lado y te cortes. Para agarrarlo hay que poner el dedo aquí y el otro aquí. Mi público ya lo sabe, pero yo estudié un semestre de gastronomía. Pero digo, claramente por algo me salí. A los camarones les voy a poner sal y pimienta. Así que tú digas delgado, delgado. No me estás saliendo. Se está viendo en cámara que lo hiciste tú, no yo. Sí. A mí me gusta ponerle un chorritito de aceite de oliva. Cambio de lugar. Vamos a licuar esto. ¿Ves? No es tan fácil. No, pero mira. Lo tenemos así. Sí, sí, sí. De hecho sí es. Aprende. Mejor tú. ¿Huele? Ya lo sentí en el cuello así. Desde mi punto de vista un aguachile debe ser muy picante. Muy picante. Levanta muertos. Digo, ya lo arruiné con mis cortes. Hay una razón por la cual las avientas en vez de colocarlas. Para que suelte el sabor. No, creo que nomás son muy bruscos. Ahora sí hay que esperar 10, 15 minutitos y ya está listo para comerse. ¿Estás listo? Sí. Vamos a prepararnos una tostadita. Boteando el camarón para que se le caigan las semillas. Estoy salivando. Yo también. Cheers. Chicocito. Sí, pero están muy buenas. Es parte de la receta que se haga un desastre, ¿no? Estuvo, Deli, pero ya estoy sintiendo los estragos de que le pusiste doble porción de serrano. Pero, Dubos de Sabor es presentado por Alka-Seltzer. Espérame. Espérame tantito. A ver. Está bravo ese serranito, ¿eh? Sí. Son dos. Alka-Seltzer te ayuda con el malestar estomacal, acidez y agruras. Solo hay que esperar. Esta receta yo sí me la sé. Sí sirvió bien el agua, ¿no? Solo hay que esperar a que se me saquen las pastillas. Salud. Hasta lloraste de alegría por el alivio. Calixto, muchas gracias por venir a Dubos con Sabor. ¿Cómo se te hizo la experiencia? Chances y entras al club. Alka-Seltzer, muchas gracias por presentar el programa. Y a ustedes por verlo y dejar su like. Sean felices. Bye.